Bien, estamos en Campo Arcís y bueno, están celebrando una de sus fiestas más importantes en honor a San Isidro Labrador, que ya lo vemos preparado para la romería, esta 35 romería que se va a celebrar hoy y vamos a hablar con uno de los miembros de la fiesta para que nos cuente qué es lo que se va a hacer, qué se está haciendo estos días tan importantes para todos los vecinos y visitantes, por supuesto. Bueno, pues mira, hoy estamos precisamente preparándonos para la romería, por eso llevamos a San Isidro aquí en los tractores, vamos a ir en romería hasta el paraje de Cañado Toyuda, donde vamos a celebrar un día en el campo, la gente va a hacer sus paellas, vamos a tener la misa de campaña y vamos a tener un día, pues espero que sea muy especial y bueno, estamos ahora, arrancamos ayer, que ayer fue San Isidro, pues hoy tenemos la romería, mañana empezamos con el baile, ya con los bailes, mañana y pasado tenemos baile en el Centro Cultural y bueno, invitamos a todo el mundo a que venga a visitarnos porque creo que van a ser unas fiestas muy especiales este año también. Cuéntanos un poquito más de qué se hace en el paraje cuando llegáis con los tractores y demás. Pues mira, ahora vamos a ir en romería, como veis están en los tractores, nos hemos puesto aquí los primeros, el santo tiene que ir encabezando, luego van a ir pues muchos tractores del pueblo, llegaremos al paraje, ya cada uno pues se ubicará, tendremos la misa de campaña y pues ya hoy pues por desgracia con el tema de pues cómo está el tiempo y demás, no podremos hacer allí fuego para hacer paellas y demás, pero cada uno ya se la lleva de su casa o lo que estima conveniente y pasamos allí pues todo el día, hoy pasamos todo el día allí en el paraje de Cañado Toyuda y pues pasándonoslo bien, por la tarde también tenemos juegos para los niños, para los mayores que les gustan tanto como a los niños y bueno, pasamos un día fantástico allí en Cañado Toyuda, en este día de la romería. Un día además de mucha hermandad y de mucha unión entre vecinos. Mañana si no me equivoco además tenéis el concurso de habilidades de tractores que es chocante, que participa mucha gente joven también. Sí, bueno de hecho los jóvenes, últimamente ganan casi siempre los jóvenes, o sea parece que se está perdiendo el tema de la agricultura y tal, pues cuesta acoger a las nuevas generaciones, pero sí que es verdad que en el tema de la habilidad tractorista, casi todos los años, hemos pasado varios años que ganaba hasta un niño que tenía 12 o 13 años, era el que varias veces fue campeón en ese tiempo y sí, pues mañana por la mañana vamos a celebrar el concurso de habilidad tractorista, montamos un pequeño circuito, para adelante y para atrás, que para atrás los remolques son bastante complicados de llevar y bueno, sí, 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 mañana vamos a tener ese concurso que es uno de los más veteranos, digamos, dentro de los eventos que se hacen en las fiestas. El concurso de tractoristas hace muchísimos, muchísimos años que se celebra y es un evento importante también en nuestras fiestas. Y luego ya por la tarde tenemos unas degustaciones estupendas que preparan las amas de casa, los vecinos de aquí de Campo Arcís. Cuéntanos un poco de este acto que también es muy importante y por supuesto acompañado de vinos de aquí de la tierra. Sí, pues el evento que vamos a tener mañana por la tarde de degustación de platos típicos, aquí como sabéis, somos valencianos pero somos muy de la Manchuela también, entonces tenemos los platos típicos de Campo Arcís y de esta zona, pues el típico del ajo arriero, el morteruelo, las gachas, esos son los platos típicos que preparan mujeres de aquí de Campo Arcís y que vamos a degustar mañana, como hace ya también muchísimos años, que se hace este evento de los platos típicos de la zona, acompañados como no con vinos de Campo Arcís y de la comarca, esos grandes vinos que tenemos aquí en la zona de Util Requena. Pues nada, solo desear a todo el mundo que lo paséis muy bien, sobre todo la comisión, que estáis al pie del cañón preparando estas fiestas para que todo salga bien y bueno, pues te invito a que mandes un mensaje a todos los vecinos, a toda la gente que quiera acompañaros en estos días. Ahí vienen los tractores. Bueno, pues por mi parte y de parte de toda la comisión, pues me gustaría, bueno, tanto la gente de Campo Arcís, que evidentemente todos están al 100% con las fiestas, como a todos aquellos que nos quieran visitar, pues desde luego van a ser muy bienvenidos en nuestras fiestas y seguro que lo van a pasar genial. Bien, ya van llegando esa fila de tractores engalanados hacia el paraje de Cañada Toyuda de Campo Arcís para celebrar su día grande en honor a San Isidro Labrador. Como veis van muchísimos, muchísimos tractores. Esos jóvenes que siguen la tradición y esa gente mayor que lleva 35 ediciones participando en ella. Un día muy importante, un día de hermandad entre vecinos, entre vecinas, niños, mayores. Y bueno, han venido muchísimos de ellos. Estamos con el alcalde de esta aldea, con Óscar Navarro, para que nos cuente qué vamos a hacer en este día tan importante para Campo Arcís. Bueno, buenos días en primer lugar. Pues nada, estamos aquí a celebrar unos de los días más bonitos, digamos, de nuestras fiestas. Bueno, pues nosotros aquí lo que hacemos, venimos aquí con nuestro patrón a hacer una pequeña misa de campaña ahora. Y luego, bueno, pues la gente hace aquí sus paellas o sus comidas. Nos juntamos prácticamente aquí todo el pueblo a pasar un día, ya digo, un día bonito. Y nada, luego la comisión de fiesta siempre prepara unos juegos divertidos para por la tarde seguir aquí disfrutando y pasando el día. Y nada, pues eso es un poquito lo que venimos a hacer hoy aquí. Óscar, este año tenéis muchísimos días de fiesta que además comenzaron a principios de mes, aunque ahora son los días más fuertes y demás. Cuéntanos qué vamos a tener en Campo Arcís a partir de mañana para que la gente lo sepa. Pues sí, como bien dice, ya comenzamos hace un par de semanas con lo que era la presentación de nuestras reinas y nuestra corte de honor. Al día siguiente tuvimos la ofrenda y bueno, y a partir de ayer que comenzaron con el día de nuestro patrón, nuestra misa tradicional en honor a San Isidro Labrador. Hoy está romería de pasar aquí juntos en familia a todo el pueblo. Y bueno, pues a partir de mañana tenemos un concurso de tractoristas por la mañana. Por la tarde también es uno de los actos, digamos, mejores de nuestra fiesta, que es el tradicional comida de platos típicos que hacen nuestras amas de casa en conjunto con la comisión de fiestas y que se pasa también un día agradable allí. Y luego para el sábado tenemos un tardeo por la tarde con la gata jazz, que va a venir a la tarde. Luego la verbena por la noche. Al día siguiente tenemos el domingo una exhibición de cetrería. Y bueno, pues eso en principio es lo que tenemos en estas fiestas. Así que nada, por mi parte, pues sobre todo agradecer a nuestra comisión de fiestas, que es la que, pues digamos, que está un poco detrás de todo esto y la que le dedica tantas horas para que todo esto pueda llevarse a cabo. Y luego, pues invitar a todo aquel que quiera venir a Campo Arcís a disfrutar de nuestras fiestas y a pasarlo junto con nosotros. Viva San Isidro y viva Campo Arcís. ¡Viva!